Muy buenas guardianes y guardianas, bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo aquí al canal, a Elite Guardians por última vez Sí, porque hoy quería tocar unos temas que la verdad que son espinosos y algunos son difíciles Y es que ya anuncié por Twitter que iba a haber grandes cambios en el canal o por lo menos cambios significativos Y aquí va uno de ellos y yo creo que puede ser incluso el más importante, ¿no? Como podéis observar, pues hace ya algún tiempo que solamente subo vídeo yo Y si hay que ser sinceros, pues no sé si es por tiempo o por lo que sea o porque soy un entusiasta y quiero que esto salga adelante Y porque me gusta realmente, pues el 90% de los vídeos siempre los he subido yo y tal Y quería cambiar el nombre del canal y me explico El canal o el nombre del canal estaba ligado al clan de Destiny que yo tenía hace no mucho, ¿no? Y yo me desligué de este canal, hubo malos rollos y tal Bueno, son cosas que pasan, si somos muchas personas, pues al final siempre te vas a llevar mejor con unos o con otros Y bueno, yo por cosas de la vida, pues decidí irme de ese clan e irme a otro Y entonces, pues, yo siempre he tenido en la cabeza, pues el cambiar el nombre del canal Bueno, ya que todo el mundo me conoce por Pedraciac o por Pedra o por mi nombre real Incluso no hay nadie por Twitter o por el YouTube que en un comentario me diga Hey, Elite Guardians, ¿cómo estáis? No, a mí, bueno, a mí me mencionan como Elite Guardians porque así se llama el canal Pero después me dicen o Pedra o me dicen Juanma o me dicen Pedraciac Y nunca me dicen, hey Elite, ¿me puedes ayudar? No, nunca, siempre me dicen Juanma o Pedraciac, ¿no? Que es como me conocen en este mundillo los que me conocen, ¿no? Entonces yo he pensado en cambiar el nombre del canal y ponerle Pedraciac Ya que prácticamente subo vídeo yo solo Y la verdad que Elite Guardians ya no hace honor al canal, ni al clan, ni a nada No tiene sentido Sí que a lo mejor podría tener sentido en su día porque había suscriptores Que nos conocían en YouTube y en las redes sociales con este nombre Pero yo creo que es algo que tarde o temprano terminará pasando Y mejor hacerlo ahora que tenemos 700 y pico suscriptores Que a lo mejor, que Dios quiera, pues mejor que hacerlo cuando tengamos 1500 o 2000, ¿no? Que nos conozca más gente y luego sea más difícil por relacionarnos, ¿no? Pero sí que es verdad que todo el mundo me conoce por mi nombre O sea, los que me conocen, sí que me conocen como Pedraciac o como Juanma Entonces pues sí que había pensado en cambiar el nombre del canal Y porque últimamente el clan al que ya no estoy ligado Pero quieras que no, pues tú conoces mucha gente ahí dentro Y sabes más o menos en qué situación está Y sé que no está en su mejor momento Entonces no quiero que familiaricen o liguen el canal con el clan Es algo que he meditado muchísimo Me ha costado mucho el... el... no sé, el convencerme, ¿no? En cambiar el nombre del canal Entonces pues he llegado hasta este punto Y yo creo que no pasaría absolutamente nada Como ya he dicho, todo el mundo me conoce por este nombre Y yo creo que no va a haber ningún tipo de problema Si queréis, y también lo he estado pensando Y también quiero mandar aquí un... un saludo para Fer Que me ha ayudado muchísimo Y posiblemente no... no... no cierro puertas a... a... a nada Y es más, Fer... eh... yo solamente tengo palabras de agradecimiento para él Él me ha ayudado mucho cuando ha podido Es un tío que pues... pues... pues currante, ¿no? Que trabaja muchas horas Y pues... eh... cuando tiene tiempo es cuando suba algún que... que... que otro vídeo Y aún así pues... pues entiendo que... que... que cuando tenga tiempo Él lo que quiera sea jugar y subir de luz Y conseguir armas y etcétera, etcétera, etcétera Y es totalmente lógico Porque para el tiempo que tiene no le voy a hacer que haga vídeos Lo que quiero es que aproveche su tiempo libre Que juegue, que si puedo jugar con él Pues... 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 pues que juegue con él Y si no... pues... eh... si le sobra un poquito de tiempo O tiene un día libre o lo que sea Y quiere ya, pues... eh... empalmar y hacer un vídeo Pues mira, pues mejor que mejor Pero yo nunca le he obligado Yo sé que hace lo que puede Y por mí... eh... aunque esto cambie de canal Y se llama Churumbel HD Pues... eh... lo de Churumbel HD Es... es simplemente una... una broma Pero... eh... se llame como se llame el canal Eh... Fer siempre va a tener las puertas abiertas Por si me quiere ayudar Por si quiere tener un huequito, una sección o algo Él siempre va a tener un hueco Igual que... bueno... eh... eh... Si habéis visto el canal desde sus principios Por lo mejor habéis visto un vídeo de uno Un vídeo de otro Por aquí han pasado muchos Pero... eh... Yo creo que al final siempre nos hemos quedado los... los mismos Y yo creo que esa etapa ya la voy a cerrar Yo creo que me puedo encargar bien del... del canal yo solo Y si Fer me quiere ayudar en algún... en algún... eh... momento dado Pues... pues por supuesto que le voy a decir que... que... que me ayude Si... si... si quiere Si es lo que realmente le apetece Y esto siempre va a estar abierto para Fer Siempre va a tener las puertas abiertas Y... es lo mínimo que pueda hacer por él Eh... después de todo lo que me ha ayudado él a mí Y ya no solamente aquí con el canal Sino en Destiny en general Con personas, etcétera, etcétera, etcétera Y ha dado mucho la cara por mí Yo solamente le puedo dar mi agradecimiento Y que es un... y que es un colega Y si alguna vez, pues... eh... Decide crearse un canal propio O lo que sea Aquí vas a tener todo mi apoyo Y por supuesto, como ya he dicho Ya decidas lo que decidas Siempre vas a tener aquí un huequito conmigo Y yo más que encantado Así que por favor, no alarmarse Si... ahora cuando veáis en la feed de YouTube Que... al poco rato, cambio de nombre Eh... que estéis prevenidos Yo quería avisaros, eh... con... con tiempo, ¿no? Y quería, pues, hacer un vídeo sobre esto Y también hablar un poquito sobre el contenido del canal Ya subí ayer un vídeo de Call of Duty Vi que no gustó demasiado Tiene muy pocas visitas Y... en parte lo... lo veo lógico Porque... eh... todo lo que he subido hasta ahora Ha sido de Destiny Es lo que verdaderamente se me da bien Y lo que verdaderamente... Me... me gusta transmitir, ¿no? Este canal es de Destiny Yo siempre lo he dicho Va a ser siempre de Destiny Y... bueno, eh... pero últimamente, pues, eh... He probado otros juegos Y... quería que supiera Isa qué juego estaba jugando Si puedo... si puedo abriros un poquito la mente, ¿no? Y... y que juguéis o que probéis Eh... eh... otros juegos O que simplemente lo veáis También he pensado incluso en hacer Eh... pues, eh... alguna vez por semana Un let's play, ¿no? De... de... de algún juego He subido Call of Duty Eh... si queréis Pues me puedo pasar la campaña Para aquellos que no hayáis visto los juegos O... o el juego en... 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 en sí Y no solamente puede ser de Call of Duty Si no... yo ya dije Que no tendría que ser ni en... ni en primera persona O sea, un juego en primera persona Ni nada de eso Que podría ser, pues... pues no sé Un juego tipo Uncharted Un tipo, pues, eh... de las sofás Un Metal Gear Lo que fuera, ¿vale? Pero sí que es verdad que de vez en cuando Eh... salirse de la rutina No... no es malo Porque... eh... ustedes jugáis para divertiros Y yo también lo intento cuando juego a Destiny Pero sí que es verdad Que... eh... cuando te lo tomas como un trabajo Entre comillas Eh... y tienes, eh... pues una... pues una responsabilidad, ¿no? Con... con... con tus suscriptores O con otros canales que... que... que colaboro Como puede ser el caso de Universo Destiny Pues llega a un punto en el que Eh... se te hace un poquito monótono Y no... eh... disfrutas el juego Como disfrutarías Si... sin tener un canal, ¿no? Aún así No... quiero decir que... No disfrute Yo disfruto muchísimo con cada vídeo que... que... que subo Con... con cada comentario que dejáis Sea bueno o malo Yo intento siempre responderos pues... pues respetuosamente Y... bueno Y también trabajo y tengo poco tiempo Y cuando tengo tiempo Pues sí que me dedico a leer vuestros comentarios Y tal... yo por ejemplo llevo cuatro días sin... sin jugar Destiny Porque he estado con el curro y tal Y... también pues porque me ha apetecido jugar a otros juegos Como puede ser por ejemplo el nuevo Call of Duty Y también me he descargado el último The Last of Us O sea, el remaster, el único que hay Y el único que hay para Playstation 4 Que también está para Playstation 3 Pero... eh... pues tenía ganas de jugar Y desearme un poquito de la mecánica De siempre crisol, 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 crisol Pruebas de Osiris, right? Llega un momento en el que te puede cansar Que te puede... Se... 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 se te puede hacer un poco monótono Y... y... no tiene nada de malo Esto... a ti te puede gustar mucho algo Pero cuando llevas tanto tiempo Pues... eh... es como cuando Tú tienes un trabajo que te gusta mucho Pero de vez en cuando necesitas unas... Unas vacaciones, ¿no? Unos cuantos días para... eh... desconectar, ¿no? Y reflexionar sobre lo que quieres Y... bueno... eh... yo creo que eso es lo que me ha pasado a mí un poquito Y... bueno... pero eso no tiene nada que ver Eh... no significa nada Aquí siempre se va a subir Destiny Es más, eh... Destiny es de lo que trata este canal Siempre lo voy a dejar claro Y bueno... si alguna vez pues queréis que suba algún jueguecito, ¿no? Para salirse un poquito de la rutina Y que lo veáis Y que... si no lo habéis probado Pues... eh... pues digáis Pues... pues mira Este puede merecer la pena En mis ratitos libres cuando... Ya esté cansado de reventar cabezas en el crisol O que me la revienten Pues bueno... eh... aquí tengo una alternativa al juego Para disfrutar, eh... coger fuerzas Y luego volverme a lanzar a Destiny Eh... pues eso... eh... no os preocupéis Si veis que... cambio el nombre del canal Eh... se va a llamar a Pedracia... no sé qué Pedracia Games Pedracia Gamer Pedracia HD No lo sé todavía No lo sé todavía Pero lo veréis muy prontito Hoy mismo cuando veáis este vídeo Posiblemente ya lo haya cambiado Y nada... muchas gracias por estar ahí Nos vemos en el siguiente vídeo como siempre Y de verdad gracias por todo el apoyo que nos dais Un abrazo Y nos vemos en el siguiente vídeo compañeros Muchas gracias Gracias por ver el video.